Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes 16 de abril, en Televisión Azteca. Y una de las malas energías que se siente aquí en el foro 6 de Televisión Azteca. Acércate Rocío, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Ay, qué bonito se siente. ¿A poco no sientes bonito, Hilario? Bonito se siente la energía que traen a este foro. Así hasta dan ganas de recibir invitados en el foro. Con esa energía tan linda y positiva. Público, les mandamos toda la energía de amor a sus casas, por supuesto. Y les presento a nuestros especialistas de esta tarde. Fraga Aostos, nuestra psicóloga. Y Mario Herrera, nuestro abogado. Oigan, ¿quiénes tienen pareja? ¿Ustedes creen, los que tienen pareja, que las decisiones de pareja deben tomarse de común acuerdo? Llegando del trabajo, me encuentro literalmente con ella y Jennifer, sin consultarme, sin pedirme mi opinión, dice, se va a quedar con nosotros y nos va a pagar renta. Pues no se me ocurrió porque, como ya habíamos convivido, o sea, también se me hizo fácil decirle, ¿sabes qué? Pues sí, acepto el cuarto, que me rentes, ¿no? Pero siempre que peleamos, me saca el tema de mi amiga, que mi amiga me malaconseja, cuando lo único que ha hecho es abrirme los ojos. Todos los fines de semana dice que se va a divorciar de mí, que ya no me aguanta, que soy un mediocre. ¿Y esa violencia psicológica de dónde viene? Yo lo hago para que no escarmean. Es lo que querías, que tu hermano se pusiera así. Es lo que tú provocaste. Tú debiste haberlo medicaste, no, no ella. Yo te dije, es que me dieras oportunidad de hablar con él. Tú le estabas pasando bien. Ella también. Y ahora supongo que le estás pasando mejor, ¿no? Porque estás destruyendo en matrimonio. Yo no estoy destruyendo nada, Rosy. Yo creo que sí. Disculpame, pero no. Yo creo que sí. Me casé contigo, no con tu amiga. Vamos adelante con el sistema. Desde que la amiga de mi mujer vive con nosotros, no deja de entrometerse en nuestra relación. Mi amiga tiene que ponerse lista para que su pareja la trate como reina. A mí me molesta que a mi mujer la manipule. La pone en mi contra porque intenta separarnos. Ella lo único que hace es aconsejarme cuando nosotros tenemos problemas. Yo solo quiero que entienda que a su pareja lo debe de traer cortito para que no termine volteando a ver a otra. Mi exnovia no puede prohibirme seguir frecondando a mis amigos. Yo quiero que se dé cuenta que su amiga no soporta verla feliz. Bienvenido, Axel. ¿Cómo estás? Muy molesto, Rocío. Preocupado ya. Más que nada es molesto. Yo estoy muy preocupado por tu salud. Te presento a Fraga Osto, psicóloga, y a Mario Herrera, abogado. A ver, ¿qué está sucediendo? Estás tomando antidepresivos. Sí. Medicados por un psiquiatra. Médico psiquiatra. Pero estos ansiolíticos te están provocando reacciones secundarias. Es correcto. ¿Qué es lo que te provocan? Mareo, sensación de desvanecimiento, debilidad. A veces suelo olvidar palabras cuando es muy fuerte los ataques de mareo. ¿Y por qué te medicaron ansiolíticos? El estrés del trabajo, la presión, la situación en casa. Pero estás muy chavo, ¿no? Tienes 31 años. Yo puedo... Es que no puedo entender el estrés de la chamba llevada hasta estos extremos donde ya te están afectando tu salud. Pero combinado con algo que sí hay que ponerle un hasta aquí ya, es tu relación con Jennifer. O sea, se hizo un combo por ahí y tu cuerpo está reaccionando. Ahora, ay, Axel, no soy médico, pero mira que yo creo que si los medicamentos que te mandaron te están provocando todos esos efectos secundarios, yo creo que llegó el momento de, a lo mejor, no sé, una segunda opinión, Fraga, o realizarse análisis para saber cuáles son los efectos secundarios y qué se está alterando de tu cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. Justamente estaba pensando eso, Rocío, una segunda opinión. Inclusive, pues, decirle a tu psiquiatra la reacción que estás teniendo porque tampoco es normal. Y puede que te cambie el tratamiento o te disminuya la dosis, dependiendo la situación. Pero sí es importante que lo hables porque no es normal este tipo de reacciones que estás teniendo. Al contrario, te deberías estar sintiendo mucho mejor. Pero si no te están regulando ese medicamento, sí es importante que lo hables. Y la verdad, yo siempre les digo, antes de que vayan al psiquiatra, lo mejor es primero con el psicólogo. Los psicólogos somos los que canalizamos con los psiquiatras. Entonces, no sé si tuviste algún apoyo psicológico antes de ir al psiquiatra. El problema es que directamente en mi trabajo tuve un ataque de pánico y tuve que salir. Tuve que salir del trabajo, fue un ataque muy fuerte. Me desmoroné. Y pues la preocupación de los médicos fue precisamente que fuera instintos suicidas o pensamientos suicidas. Por eso es muy importante el trabajo que se hace integral entre el psicólogo y el psiquiatra. Porque así podemos hacer un trabajo en equipo y también tratar estas emociones. Porque a veces el medicamento, no es que sea malo, yo soy a favor del medicamento, pero a veces el medicamento te inhibe emociones o te las anestesia. Lo importante es trabajar con esa emoción y ya con tu tratamiento va a ser más efectividad. O sea, los dos debes de tratarlos. Psicológico y el tratamiento psiquiátrico. Hay que pedir una segunda opinión. Nosotros tenemos un excelente médico que es psiquiatra y, bueno, Fraga puede también intervenir con su especialidad en psicología. Pero podemos recurrir quizá a Rafa López, ¿no? Que ahorita está de viaje justo. Y para que te revise. O sea, yo creo que una segunda opinión, y más aún que no te va a costar, no te va a impactar en el bolsillo, puede ser muy buena para ti. Sí, porque primero tu salud, Axel, después el resto. El bastón, ¿para qué lo utilizas? Tengo problemas de... Precisamente estos mareos es como para tantear la distancia al piso y para poder mantenerlo bien. O sea... ¿Los mareos los sentías antes o no? No. Estás teniendo vértigos, pero ya te hicieron audiometrías o no. Audiometrías salió positivo, tengo buena audición, tengo bien el oído interno y externo. Se me revisó también con un electroencefalograma y con un electrocardiograma para ver si era una desautonomía y parece ser que no. Que estás bien. Entonces, a ver, estrés. Estrés laboral, pues, tiene solución, ¿no? De muchas formas. Ya de plano, en el extremo, me cambio de chamba si tanto me está afectando. Pero, estrés en tu casa, aunado a laboral, santo Dios. ¿Qué está pasando en tu casa con tu esposa? Yo la conocí hace dos años con... Me la presentó uno de mis mejores amigos en una fiesta. Y poco tiempo después empezamos a salir. Ella... Pues, teníamos una relación como entre amigos y salíamos al cine, salíamos a beber, bares, fiestas. Y así fueron los últimos dos años. O sea, salían Jennifer contigo y Rocío, que actualmente es la que ha detonado muchas cosas ahí, con Lázaro, ¿cierto? Sí. Y se separó de Lázaro. Tiene unos cuatro meses que terminaron. Terminaron de manera muy abrupta. Fue muy agresivo la separación. Y tanto que, llegando del trabajo, me encuentro literalmente con ella y Jennifer, sin consultarme, sin pedirme mi opinión, dice, se va a quedar con nosotros y nos va a pagar renta. Ah, caray. Renta que yo no he visto en ningún momento. ¿Cuántos años tienen ya de casados ustedes? Nosotros tenemos tres meses de casados. ¡Apenas! ¿Llegó un mes antes de que se casaran? Es correcto. No, pues, ¿qué timing trae, no? Digo, yo nada más... O sea, yo creo que ni se me ocurriría por prudencia, por no violar la intimidad de los señores, o sea, de esa relación, aunque sea muy amiga mía. Pues, ¿cómo te vas a ir a meter a una casa donde están dos personas iniciando una vida juntos? ¿No, Mario? Imagínate sin casarse todavía. Sí, en especial porque lo que busca el matrimonio y esta unión de patrimonio es que las dos personas logren desarrollarse. Entiendo que si es una emergencia, pues, bueno, puede convivir ahí, pero en este caso le está rentando, le está dando un derecho de posesión y no algo temporal, que es como pareciera que así se planteó. Ella tendrá derecho a mantenerse en ese lugar donde están rentando hasta que le notifiquen su salida. Sí, pero aparte ni le están rentando. O sea, ella dijo que le iban a rentar, pero la verdad es que le están teniendo ahí gratis. A ver, vamos a preguntarle a Rocío, que es la amiga de Jennifer, ¿cómo es que se le ocurre ir a la casa de su amiga, que por muy su amiga que sea, apenas está iniciando una vida marital y necesita intimidad y espacios con su pareja? Adelante con Rocío. Yo no quiero que a mi amiga le pase lo mismo que a mí. Mi amiga tiene que ponerse lista para que su pareja la traje como reina. Yo solo quiero que entienda que a su pareja lo debe de traer cortito para que no termine volteando a ver a otra. Ay, Rocío, ¿cuántos años tienes? Treinta. Y todas esas ideas que traes en la cabeza de que tienes que traer cortito al marido, de que no quieres que le pase lo mismo que a ti, de que no sé cuántas cosas se te ocurren, ¿de dónde salieron? ¿Me lo cuentas después del consejo? A esta Rocío no la conozco. Te la presento, aquí está. Más bien no viste el lado este, que puede ser el lado oscuro de Rocío, pero ninguna amiga que se digne serlo aconseja de esta forma a otra amiga porque, perdóname, somos seres individuales y no tienes por qué estarle metiendo las ideas que no corresponden a Jennifer y decirle, mira, yo nada más para advertirte. Por Dios santo, o sea, si a ti te pasó, por algo te pasaría. Ahora, no quiere decir que sea una... Puedes generalizar ni que sea una constante de que a todo mundo le va a pasar lo mismo. Me casé contigo, no con tu amiga. Ese es el tema y lo que trae a este foro a Axel. Bien. A ver, Rocío, ¿qué onda con tu actitud? ¿Por qué llegaste a la casa de estos señores de Axel y de Jennifer? ¿No podías ir a otro lado o qué? No. ¿Y aparte un mes antes de que se casaron? Pues así surgió esto, o sea, no fue mi culpa tampoco. ¿Y tu familia? Pues tuve unos problemitas con mi mamá, por eso no pude ir a su casa, porque mi mamá es separada y se volvió a juntar y yo no me llevo muy bien con tu pareja. Yo sé que tienes broncas con la pareja de tu mamá, pero bueno, si no me lo quieres decir, allá tú. Sin embargo, o sea, si no tuvieras que ir a la casa de Jennifer y Axel, ¿a dónde irías? Pues claro, a buscar un cuarto. ¿Y por qué no lo buscas? Pues porque yo le platiqué mi problema a mi amiga Jennifer y pues ella me hizo el favor y me dijo, pues ¿sabes qué? Aquí tengo un cuarto, pues aquí quédate conmigo. ¿Y tú te consideras amiga de Jennifer? Sí. No está siendo agradecida. Fíjate lo que yo hubiera hecho. O sea, hiciste bien en confiarle a tu amiga y platicar con tu amiga acerca de tu problema, pero aunque tu amiga te diga, oye, pues vente a vivir un rato a la casa, yo le diría, oye, te agradezco muchísimo, te quiero mucho, pero no gracias. Tú apenas estás empezando una vida en pareja y yo no soy quien tenga que estar en esos espacios. ¿No se te ocurrió? Pues no se me ocurrió porque como ya habíamos convivido, o sea, pues también se me hizo fácil decirle, ¿sabes qué? Pues sí, acepto el cuarto, que me rentes, ¿no? Y pues desde ahí yo me empecé a quedar ahí en su casa con ellos. Pues muy mal, porque una cosa es convivir con una persona y otra cosa es vivir con una persona, o sea, cambia absolutamente todo. Y además no tomaron en cuenta a Axel, ¿por? Pues porque no era necesario, la casa es de mi amiga. Porque me ve como un monedero. Sí es necesario. Porque ella me ve como un monedero. ¿Le ha metido esa idea a mi mujer? Claro que no, yo no le he metido esa idea. Simplemente mi amiga se merece lo mejor. No digo lo contrario, pero ahora me he vuelto un monedero. Todo es dinero, todo es dinero, todo el tiempo es lo mismo. ¿Dinero que ya no aporta? Dinero que no... No estás aportando nada. Yo aporto lo mío. ¿Qué? ¿Qué aportas? Yo trabajo también, yo soy mesera. Sí. Yo también trabajo, entonces también aporto lo mío. ¿Pero aportas dinero a la casa? Es para lo mío, sí. No. ¿Aportas dinero a la casa? Es decir, renta, servicios, luz, agua, lo que fuere. O una despensa, aunque sea. ¿O no te bañas ahí? Claro. Ah, ¿y entonces? Pues yo compro mis cosas para mí. O sea, no es que le vaya a comprar para él. No, pero yo, o sea, aparte de que le pago una renta, pago lo mío. ¿Tú le pagas una renta de cuánto? 1.500. ¿Y ella te presta cuánto? No, ella no me presta. ¿Cómo no? Ella no me da dinero. Yo sé que te presta. Ella no me da dinero. Yo sé que te presta para la letra del carro. ¿Te está prestando dinero? No, ella no me presta dinero. Yo sé que sí. ¿Te está prestando dinero? Tienes un carro. Sí. Que sacaste con Lázaro. Y a ese carro le faltan o le faltaban seis letras. Y a pesar de que Lázaro te está dando dinero para pagar la letra, tú vas y le chillas a Jennifer para que te preste el dinero. Yo fui a chillarle, yo fui y le platiqué el problema que tenía y pues que... Y ella te dijo, te presto. Pero entonces eres mentirosa, Rocío. No, no soy mentirosa. A ver, ¿te da Lázaro el dinero para que pagues la letra, sí o no? Sí, pero me lo dio atrasada. Ok, y entonces ¿por qué le dices a Jennifer que no tienes dinero para pagar la letra? Porque en ese momento no me lo había dado y yo ya tenía que pagar la letra. Entonces, ¿ya le regresaste el dinero a Jennifer? No, todavía no. Entonces eres mentirosa. ¿Estás utilizando a la gente o no? No, no la estoy utilizando. Ella es mi amiga y me ayuda porque es mi amiga. No, pero es que no tiene la obligación de ayudarte. No, no tiene la obligación, yo sé que no. ¿Estás abusando de la amistad, la confianza? Un poco de decencia. No te estoy pidiendo a ti, ¿verdad? ¿No sabías eso? No, no tenía idea. ¿En la letra? ¿Tu intención cuál es? ¿Sacar a Axel de la vida de tu amiga? No, por supuesto que no. Simplemente yo le estoy aconsejando porque ella se merece lo mejor y lo que él le da, pues no. Entonces lo quiere sacar de la vida. Lo va a pasar lo mismo que a mí. Lo quiere sacar de la vida de ella. A ver, ¿no le va a pasar lo mismo que a ti si no es infiel? Pues claro, pero como se aconseja con Lázaro... ¿Por qué terminaste con Lázaro? Por infiel. ¿Quién? Lázaro. Presuntamente. ¿Lázaro a ti? Lázaro me fue infiel. Presuntamente nunca pudimos escuchar la versión de Lázaro. No, presuntamente, tú ni sabes nada. No, pues me prohibieron hablar con él. ¿Por qué? Pues ¿por qué? ¿Cómo? ¿Eran un grupo de cuatro y te prohibieron hablar con uno de los cuatro? Cuando terminaron, cuando terminaron, terminaron tan mal que dijeron que no, que yo no podía hablar más con Lázaro. Pero espérame. Porque si no, no le estaba haciendo, yo no estaba siendo honorable con ella, yo no estaba siendo su amigo. Pero y entonces, ¿dónde está también la lealtad tuya con Lázaro? Yo creo que ni tú, ni Jennifer tienen por qué estarse metiendo en ese tipo de relaciones y tomar partido. Lázaro, no, no, ni siquiera pude explicarle, porque no fue a la boda. ¿No lo invitaron? Sí, lo invité. ¿Pero no fue? No, no me permitieron. Jennifer me prohibió que fuera a la boda. O sea, ¿lo invitaste y lo desinvitaste? Yo no lo desinvité. ¿Quién lo desinvitó? ¿Jennifer? Me forzaron a hacerlo. Bueno. O sea, no fue por mi voluntad. Pero fue tu decisión también. ¿Esta no fue mi decisión? Claro que sí. Tú sabías perfectamente que yo quería a Lázaro allí. Es mi hermano. Pues sí, pero no hay aconsejarse juntos, ¿no? Es mi hermano. ¿A aconsejarme aquí? Y él sí ha estado teniendo atención hacia mi salud, ¿sabes? Él sí me ha acompañado al médico. Tú no. Ahí él ha salido. Oye, Jennifer. Es que supuestamente tú dices, ¿no? ¿Te ha acompañado a las consultas, al seguimiento que le tienes que dar, al tema de tu salud o no? A veces. Está mal. ¿Sabe qué medicamentos tomas? No. Es tu esposa. Dime una cosa. Bueno, no. Le pregunto a Mario primero. Tres meses de matrimonio. ¿Cabe la anulación? ¿Existe la posibilidad de anulación? ¿O ya sería divorcio? En caso de... Hoy en día, desde 24 horas pasadas, ya se pueden separar. La anulación era cuando necesitábamos un motivo para separarnos. Y a veces había que esperar un año de matrimonio para que pudiéramos accionar este tipo de situaciones. Ok. Sin embargo, desde que existe esta figura del matrimonio, bueno, el divorcio exprés, lo pueden hacer 24 horas pasado el registro. Ok. Bueno, ya espero que no lleguemos a eso. Pero, pues, hay que preguntar, porque tú has considerado anular el matrimonio dado todo este rollo que está pasando en tu casa, ¿no? Ahora, ¿quién eres tú, Rocío, o cómo estás preparada tú para dar consejos como de que, no, yo voy a prevenir que lo que me pasó a mí le pase a mi amiga. Y, este, lo que te da Axel no es suficiente. Y, bueno, te has tomado hasta atribuciones de que la fiesta que planearon para la boda, que no era suficiente. No, no estoy preparada para dar consejos, ni mucho menos. ¿Y por qué te metes? Los consejos que yo le doy a mi amiga es de amiga, o sea, de amistad, no porque yo sea profesional. ¿Pero de meterte en la fiesta de la boda? No, simplemente le di unos consejos para que su boda fuera más bonita. ¿Como cuál? ¿Como qué? Pues él le quería dar una boda rascuachita, así en un jardincito y con amigos de él nada más. Cuando en el trabajo de ella, de Jennifer, o sea, ya le habían hecho despedida, regalos y todo. Rocío, acordamos que iba a hacer algo pequeño con su familia y con la mía. Pero además, te voy a decir algo, Axel, yo sí soy de la idea y partidaria de no estar gastando lo que incluso a veces ni tienes o endrogarte por fiestas que vas a disfrutar 24 horas y a lo mejor ni siquiera la vas a disfrutar porque algo puede salir mal. O sea, puedes ocupar ese dinero para cosas mucho más importantes, para cosas que realmente puedan impactar positivamente en tu matrimonio, en tu casa, qué sé yo, en un viaje, lo que sea. Tú era lo que querías, comprar muebles en lugar de gastar dinero de más. Hablamos primero precisamente de un coche, por el ejemplo de Lázaro, que yo creí que era un buen ejemplo. Y empezamos a hablar también de los muebles, del refrigerador, cambiar la estufa, hay que darle mantenimiento a esa casa porque ya las instalaciones de gas y eléctricas necesitan mantenimiento. Claro, porque todo lo que está en esa casa es por ella, no por ti. Por la abuela. Porque no has metido ni un peso. A ver, Rocío, primero, eso está así porque es una herencia para Jennifer y esa casa era de la abuela. Yo nunca he sido interesado. Ay, claro que sí. Yo nunca le he pedido nada. Por eso te casaste con ella, por eso te casaste con ella. Rocío, ¿eres heterosexual? ¿Te consideras heterosexual? No, para nada. ¿No eres heterosexual? O sea, que eres bisexual. ¿Por qué eso? ¿Qué tiene que ver o qué? Mucho. ¿Estás enamorada? No. ¿No estás enamorada de Jennifer? No. ¿Has tenido algo que... ¿Sabe lo que es heterosexual? ¿Qué es? Pues que te gusten los hombres. Sí. No me gusta. No, ¿los hombres o...? No, no me gusta ella. ¿No te gusta? No. ¿No eres bisexual? No. ¿Ni eres lesbiana? No. O sea, yo no estoy juzgando ni es que nada tiene que ver, vaya, ni estamos criticando a quien lo sea. Simplemente tu comportamiento deja mucho que desear y sí, es de una persona muy celosa, fraga. O sea, o celosa o envidiosa. Y yo no sé qué es más peligroso o los dos, ¿no? Sí, claro, porque lo tienes, como dicen, cerca al enemigo, pero también esa parte de, justamente nos leímos la mente, Rocío, pensé lo mismo que tú. ¿Verdad? Que posiblemente pueda haber ahí un vínculo más que de amigas, más de amistad, un vínculo más de amor, porque el enamoramiento hace eso. Lo que tú estás haciendo, de verdad, es como que posesiones, de repente te estás como que tratando de alejarlo, alejarla de su pareja, tu amiga. Y una buena amiga lo que hace es, oye, quiero que estés bien en tu vida con tu pareja. En primera, pues yo busco un espacio, a lo mejor un mes hubiera estado perfecto, pero ya llevas ahí ya más tiempo. Creo que ahí sí hay que revisar si son sentimientos más por una cuestión de enamoramiento o también la envidia. Y como ella está frustrada porque no se le dio una relación de pareja, también quieres igual llevar al mismo camino de frustración a tu amiga. Y que también eso, la verdad, hay muchas personas que están frustradas y amargan y frustran la vida de las personas que están a su alrededor. No soportan ver a nadie feliz. Exactamente. Y la felicidad de los demás les causa envidia. Entonces va por esa línea. Yo creo que estas dos líneas pueden ser. Pues sí. ¿Qué opinas? Estas actitudes se están transfiriendo, Rocío. ¿Cómo? Estas actitudes que usted me está describiendo ya se están transmitiendo a Jennifer. Claro que no. Simple porque le doy consejos nada más. Hace dos semanas iba saliendo del baño. Iba saliendo del baño porque olvidé mi rastrillo. Cuando me doy cuenta de eso salgo y estaba revisando mi teléfono. Yo... ¿Y antes no lo hacía? Nunca lo había hecho. ¿Fue por consejo de Rocío? ¿Fue por ti? Sí, yo le dije. ¿Que revise el dispositivo, el teléfono de su pareja? Claro, se mete por horas al baño y se queda ahí con el celular. ¿Sabes que eso ya es contra la ley? Sí, porque te puedes meter en líos y por supuesto estás metiendo en líos a tu amiga. Y por cierto, Jennifer, me dijiste que no sabe sobre qué Lázaro te ha dado para pagar las letras del carro. ¿Lo sabe o no lo sabe? No. Pues ya se va a enterar. A ver qué tiene que decir. Porque imagínate tú de buena amiga ahí. Ah, yo te presto. Que dice Rocío que no está enterada todavía, pues de tus tranzas. Ayúdame, Rocío. Tienes que hacerme entender. ¿Tú no crees que estás tranzando a nadie? No, porque se lo voy a pagar. Pero no lo sabe. O sea, que le has estado mintiendo. ¿Cuándo no lo vas a pagar? Si ni siquiera lo sabíamos. Se lo voy a pagar a Jennifer, perdón. ¿Qué le tienes coraje a Axel? Porque no la trata como debe de ser. Le hablas con odio, como si fuera tu rival. Todo el tiempo le dice a mi amiga que yo soy una chismosa, que me meto en su relación. ¿Y no? No es cierto, ¿no? ¿Y no? No, mira, yo no nada más le voy a decir eso, sino que lo estamos comprobando aquí absolutamente todos. O sea, no puedes ni siquiera rebatir algo que estamos afirmando, que estamos viendo. Simplemente quiero que se dé cuenta que merece más de lo que le puede dar. ¿Y tú qué mereces? Teníamos un viaje planeado, un viaje romántico. Y lo habíamos planeado entre los cuatro. Cuando ellos terminan, yo ya había pagado los boletos, los hospedajes, yo ya había pagado todo. Ese dinero no se pudo recuperar y no pudimos ir porque era en su cumpleaños. Íbamos a ir por su cumpleaños los cuatro. ¿Cómo, cómo? Espérame. O sea, ¿no te fuiste tú con Jennifer? No. ¿Por? ¿Porque era su cumpleaños? ¿Y? ¿Y quién decidió? Era el cumpleaños de ella. Por eso, pero ¿quién decidió no ir al viaje? Ella. ¿Jennifer? A ver, Jennifer, adelante, por favor. Es increíble. Mi pareja no comprende que no voy a dejar de apoyar a mi amiga. Ella lo único que hace es aconsejarme cuando nosotros tenemos problemas. Y lo único que quiero es dejar de tener problemas con él. Y no sentir que estoy entre la espada y la pared. ¡Santo Dios, Jennifer! Lo que acabo de escuchar, ¿estás entre la espada y la pared? ¿Tanto así? Así me siento. O sea, tú pones más bien en riesgo y en juego tu matrimonio a, pues no la amistad con Rocío, porque si son amigas realmente ella debería de entender que ese no es su lugar e irse de esa casa. Pero ¿por qué te sientes entre la espada y la pared, mujer? Por favor, date cuenta. Axel me ha puesto en esa situación. Axel o Rocío. No, Axel. Yo no te he puesto ni... Axel, ¿por qué? Tiene problemas de salud y yo no creo que tú te estés comportando como una espada. Eso no se hace la víctima. No, señora. No, señora. Lo usa nada más para hacerse la vida. Cuando una persona está tomando antidepresivos y estos antidepresivos están causando efectos secundarios, hay problemas importantes, muy serios. Ahora, ¿qué dicen las cláusulas o capitulaciones matrimoniales? ¿Cómo les llaman, Mario? Sí, las capitulaciones prematrimoniales. Ajá. Que una de las obligaciones de nuestro cónyuge es estar con nosotros en las buenas y en las malas, ¿no? Y obviamente estamos hablando de ya no por una cuestión de sociedad matrimonial o conyugal, sino, o sea, por como ser humano. Es algo moral. Se supone que están casados y esta unión está regida bajo el estatuto no solo legal, sino también principios como el amor, ¿no? Sí, justo este estatuto busca que estén juntos en la enfermedad y en la salud. Si en este caso, estando enfermo, no desea estar con él, me parece que es uno de los principios para empezar a terminar esta relación antes de que crezca más el problema. Porque, bueno, a veces por tener esta ilusión siguen muchas veces juntos, pasa mucho tiempo hasta que explota todo esto y esto pues los llega a enfermar más y pues no es sano jurídicamente tampoco para su relación. Jennifer, ¿estás enamorada? Sí. ¿Y por qué entonces no demuestras tu amor a quien se lo tienes que demostrar? ¿O también estás enamorada de Rocío? No, yo lo he apoyado. Perdón, te lo tengo que preguntar. Yo lo he apoyado, pero siempre que peleamos me saca el tema de mi amiga, que mi amiga me malaconseja cuando lo único que ha hecho es abrirme los ojos. A ver, la tienes en tu casa. Te cambia las ideas y hasta tu forma de pensar ha cambiado según nos dice Axel y según investigamos. ¿Qué hay de ese viaje que tenían ya los cuatro planeados? Y bueno, si dos personas se separan y ya no van al viaje, ustedes son marido y mujer y ustedes van como pareja. Y punto. Lo que pasó ese día fue porque fue el cumpleaños de mi amiga. Sí, pues mira, va a tener muchos cumpleaños. O regresando del viaje, ¿qué crees? Te festejo, ¿no? Te vienes a comer a la casa, te invito a comer. Es tu amiga, no tu hija. Ella siempre ha pasado conmigo en mis cumpleaños. No te pegues en el micro, por favor. No, porque él le diga que no vaya conmigo, pues no va a ir. Mira, yo quiero mucho a mis amigas. En verdad las quiero muchísimo. Está siendo una egoísta. Está siendo una egoísta. Daría un orden de mi cuerpo si alguna de ellas lo necesitara. A ese grado. Pero, ojo, no invado la privacidad de nadie, ni permito que nadie invada la mía. Otra, si yo tengo planes, no son alterados por mis amigas. Pero esto ya ni siquiera se trata de que yo tenga que decir algo. Es simple respeto. Hay códigos que deben de respetarse. Y cuando hay una amistad verdadera, tienes que entender. Es simple. No, iba a dejarla sola. Estaba muy mal, estaba muy mal. ¿Qué onda con el dinero que le prestaste? Necesito que hablemos de eso. Date cuenta. Rocío me pidió dinero para pagarlo de las letras de su carro. ¿Cuántas letras? Dos. ¿Por qué no me habías dicho nada? Dos. ¿Y ya te regresó el dinero? No. ¿20 mil pesos? Sí. ¿Y sabes que Lázaro le ha estado dando dinero para pagar el carro? No. ¿Cómo está eso, Rocío? Díselo. Pues sí me lo dio, pero no me lo dio en la fecha que era, por eso yo... ¿Pero por qué no me dijiste eso a mí? A mí me dijiste otra cosa. Pues sí, lo ocupé para pagar el carro, pero Lázaro no me lo dio. ¿Pero por qué me mentiste? Se supone que ya eres mi amiga. Yo te mentí porque sí era para el carro. No, no soy manipuladora, te estás dejando manipular por ella. No, no soy manipuladora, el manipulador a qué eres tú. No, sí has estado manipulando la situación, porque recibiste del dinero doble para la letra del carro y no regresaste cuando menos, cuando te dio el dinero Lázaro, no se lo regresaste a Jennifer, ni siquiera una parte. Ahora, ¿cuánto te paga de renta? Mil quinientos. Me está pagando mil. ¿Y te la ha pagado puntualmente? Sí. Sí se me paga la renta. ¿Y con eso ella tiene todo el derecho de, pues, cambiar todo en tu casa? Pues no cambia todo, porque lo único que hace ella es aconsejarme. ¿Aconsejarme? ¿Y tus hábitos? Eso no puede ser, de verdad. Lo único que ha hecho es abrirme los ojos. ¿Abrirte los ojos? Tú eres un conformista. ¿Conformista? Sí, un conformista. Fui tercer lugar en ventas en la empresa el mes pasado. Yo quiero algo. Te di el mono completo. Ella lo único que hace es abrirme los ojos. Me ha abierto los ojos. ¿De qué te ha abierto los ojos si te he dado todo? Sí, me lo he dado, pero yo necesito más. Yo necesito más. No, no, no quiero. Necesitas más. Sí, no quiero que se conforme. Oye, te voy a dar un consejo. Funciona muy bien. Trabaja. Si quieres más, trabaja. Porque no puedes estar exprimiendo. Yo no soy partícipe de ese tipo de cosas. La neta. ¿Qué se trabaja? Tú no eras una busca oro. ¿Por Dios? Tú no eras una busca oro. Él lo único que utiliza su enfermedad como chantaje nada más. No, no la está utilizando como chantaje. Al principio yo lo apoyaba porque sabía de su enfermedad. ¿Por qué no te has separado? ¿Por qué no te has divorciado? Porque yo lo quiero, pero necesito... ¿Lo quieres fregar? No, no lo quiero fregar. Y lo estás fregando. Todos los fines de semana, todos los fines de semana discutimos. Y todos los fines de semana me corre de la casa. ¿Y eso? Todos los fines de semana dice que se va a divorciar de mí, que ya no me aguanta, que soy un mediocre. ¿Y esa violencia psicológica de dónde viene? Yo lo hago para que... Un escarmiento, para que él reaccione y se ponga las pilas. El escarmiento te lo puede de dar la ley, porque eso es, pues yo no sé, terrorismo mental, violencia psicológica, ¿no? Y económica. ¿Económica también? El hecho de presionar a tu socio conyugal, en este caso a tu pareja, para que tenga mayores ingresos, cuando bueno, ellos, digamos, en la actualidad tienen, una cosa es una proyección de pareja y otra cosa es exprimirlo, como bien estás diciendo, y esto se traduce en violencia económica. Es decir, si tú no me das más, yo me voy a separar de ti, nos genera este tipo de afectaciones y es una denuncia por violencia familiar. Claro, ahora, deberías de sentirte bendecida, Jennifer, porque te heredaron una casa y ya tienes el techo asegurado. El resto corre por tu cuenta y si te casaste con un buen hombre que trabaja de muy buenos sentimientos, yo ya parece que voy a estar entregando, ay, mira, mi amor, mi bono, mi bono. Quería casarse, ¿no? Mi bono es para mí, ¿quién lo trabajó? Que me aguante. No pudimos solucionar esto en casa y me estás diciendo que lo íbamos alegre. Yo te lo comparto, pero el bono es mío, no lo voy a entregar 100%. ¿Y por qué no lo agradeces? ¿Por qué no le agradeces a quien le hayas pedido a un buen hombre en tu vida el tenerlo y lo aprovechas y no lo pones en riesgo? Porque se te va a ir en cualquier momento, ¿eh? Lo usa de chantaje su enfermedad. ¿Ah, sí? ¿Por poco no podemos comprar los medicamentos el mes pasado? No, no. Y tú le estabas prestando dinero. Siempre que peleamos, utilizas tu enfermedad como excusa nada más para costificarte. ¿Como excusa? O sea, te conformas con tan poquito. Es una condición. Oíste, a ver, puedes buscar un trabajo mejor y te quieres conformar con tu trabajo de sueldo miserable que ganas. Es más, ni siquiera me dice cuánto gana. ¿Y por qué te tiene que decir cuánto gana? Perdón. Porque, bueno. ¿Tú le dices cuánto ganas? Sí, así le digo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y le dices cuánto le das a tu amiga? ¿Tú le dijiste, oye, le voy a prestar una lana porque resulta que no tiene para pagar la letra del carro? ¿Se lo dijiste? O sea, entonces, mamacita, o todos culudos, o todos rabones, si yo fuera mamá de este jovencito, desde, desde, bueno, desde que comenzaste a ejercer violencia, mira, zafado está de tu vida porque no se lo merece. Ahora, ¿qué onda con esa infidelidad que cometiste? Por consejo de tu amiga. Me casé contigo, no con tu amiga. Ese es el tema. Y de lo que está harto Axel, y tienes toda la razón del mundo, Axel. Yo, sinceramente, creo que no te mereces por lo que estás pasando y que, pues, estás muy chavo para, pues, estar viviendo todo este maltrato, violencia, niveles de estrés y, pues, falta de empatía de parte de la que se supone tiene que ser tu compañera, ¿no? ¿No qué? Dime que es mentira. Pones puras excusas. Dime que es mentira. ¿La infidelidad? Sí. No, es verdad. ¿Qué? La infidelidad. Yo nunca he sido infiel. ¿Qué pasó? No es cierto. No he sido infiel. ¿Quién? Porque estás hablando de un precioso. O sea, yo no le puse a nadie para que le fuera infiel. ¿No le pusiste a nadie? ¿Segura? No sé de qué habla. Bueno, a ver, ponme, por favor, producción, el audio donde Jennifer le está pidiendo a la persona que voy a pasar a continuación, que la tenía como sorpresa, bueno, la tengo como sorpresa, que, por favor, no diga nada, que le dé chance de decirle él. Y ella le dio una semana nada más. A ver, ¿escucho? Yo no tomo. O el alcohol. ¿Cuándo se lo vas a decir? ¿Se lo vas a decir hoy? Si no se lo dices tú, se lo digo yo. No, no, dame tu tiempo. ¿Conoce la otra voz? Pero dame tu palabra que no le vas a decir tú. Dame tu chance de yo hablar con él. ¿Cuánto tiempo? ¿Reconoce la otra voz? Una semana. Verónica. Sí. Pero dame tu palabra, dame tu palabra que no le vas a decir. Yo te vi, yo te vi besándote, yo te vi con el maquillaje todo corrido, yo te vi que acomodarte la cosa. Las cosas no fueron a... ¿Hiciste que mi hermana me ocultara algo? Yo te vi que salías del cuarto con el otro tío. Pero fue el alcohol, fue el alcohol. Estaba muy borracha. Estaba muy tomada. ¿Sí me viste? ¿Quién sabe las decisiones que toma? Sabes que salí con Rocío. ¿Y sabes qué? Ya te lo dije. Por favor. No, no lo hagas esto. No le dices tú, le digo yo, tienes una semana. ¿Entendiste? Por fin, ¿verdad o mentira? Sí, sí fue verdad. Adelante con Verónica, la hermana de Axel, quien presenció todo esto para que vean cómo de repente la vida acomoda a las personas bien sentaditas donde corresponde. Bienvenida. Gracias. Vero, tu hermana ha estado con un sentimiento de culpa que ya no puede con él. ¿Tú prometiste que no le ibas a decir nada? Tú cállate. No. ¿Qué pasó, Vero? Pues la verdad es que estoy muy decepcionada y estoy muy sorprendida de cómo llega a afectar la manipulación de las malas compañías, porque yo es lo que sabemos que Rocío es para Jennifer, una mala compañía. Una chismosa. Sí, eres una víbora, una víbora del minoso. A ver, Vero, tú eres menor que Axel. Sí. Y menor que Jennifer. Por favor, tranquilízate, por favor. Por favor, te pido, Axel. ¿Eso querías? ¿Que tu hermano se pusiera? Sí, eso es lo que tú provocaste. No, tú debiste haberlo medido, no ella. Yo te dije, es que me diera la oportunidad de hablar con él. No manipules, tú dijiste que la enfermedad es una manipulación, ¿no? ¿O no? ¿Lo dijiste o no lo dijiste? No, 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 no. A ver, paramédico, necesito que esté cerca, Pam, pásale, por favor. Por favor. Déjalo en paz. A ver, Vero, tú antes tenías una... Ya lo dejaste, ya lo conseguiste. Sí, yo la tenía en un muy buen concepto. Ajá. ¿Y qué pasó? Déjate, cuento cómo fueron las cosas. Pues... Es que estaba muy... A ver, Jennifer, déjalo en paz para que lo puedan checar, ¿sí? Eso querías, ¿no? ¿Qué pasó, Vero? No, eso querías tú. Lo que tú lograste. Porque ella no hizo absolutamente nada más que pasar accidentalmente por el lugar y verte salir del cuarto. Yo le pedí la oportunidad de hablar con tu hermano. ¿Y lo hiciste? Yo tenía una semana. Yo iba a hablar con él. ¿Lo hiciste? A ver, Vero, ¿qué pasó? ¿No fuiste a esperar? ¿Para qué? Bueno, ¿hace cuánto fue esto? Fuimos el fin de semana pasado a una fiesta. Bueno, yo fui por mi parte con un amigo. Y ahí me encontré a Rocío y a Jennifer. Y, bueno, yo vi que estaban bailando con unos chicos. Yo vi que Jennifer estaba ebria. ¿Y tu hermano dónde estaba? Mi hermano estaba trabajando. Ok. Jennifer casi no bebe. Entonces, pues, sí me extrañó. Pero yo cuando vi que Rocío era la que le estaba sirviendo las copas, me dije, ah, bueno. Se le pasaron las copas. Sí, se le pasaron las copas, ya estaba ebria. Y cuando menos me di cuenta, ya no vi a Jennifer. Pero de repente vi que salió. Dame tantita, Chávez. ¿Cómo está, Pamela? Está su presión bien. Lo que hice bien, el pedado es un poquito escuro. No siento bien escuro. ¿Consideras bueno que sea conveniente un poquito? Sí. Vamos. Axel, por favor, producción. ¿Me ayudan con él? ¿Lo aislamos un poquito? Eso querías, ¿no? Por favor. Ahora sí te preocupa tu hermano. Siempre me preocupa. Yo le iba a explicar. A ver, Jennifer. Jennifer, 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 ¿ahora sí sabes lo que le sucede? ¿Ahora sí crees? Por favor. Eso quería, ¿no? Para eso viene. No, eso querías tú. Eso querías tú. Porque desde que llegaste a esa casa, o a lo mejor desde antes, tú no querías que tu amiga esté con una persona a la que tú consideras poca cosa. Tú lo dijiste aquí. Yo simplemente se lo digo para que ella esté bien. Ah, entonces, ¿por eso es que la llevaste a beber y a que después darle las ideas de que fuera infiel? No, pero tiene derecho a salir. O sea, no se la va a pasar encerrada en su casa nada más. O sea, nada más porque el hombre llega cansado y nunca quiere salir con ella. ¿También le has aconsejado que se divorcie? No. No, nada más que ponga el cuerno. No, tampoco le dije eso. Ah, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? No, yo no le dije eso. No. ¿A ti te consta que yo se lo dije? A ver, Verónica. ¿Verdad que no? Hay un tema importante, mucho más importante que lo que hizo Jennifer, porque la verdad lo que hizo Jennifer es una bajeza. Sí. Y el tema de salud de tu hermano, ese es muy importante que atender. ¿Tus papás saben de todo esto que le está ocurriendo a Axel? Aún no. La verdad es que yo guardé esto porque justo te acabas de ver a mi hermano. ¿Sí? O sea, está medicado. ¿Y lo que te conviene? Claro que no. Véanlo. O sea... No es tu culpa también. Y yo lo que quería era evitarle una mala reacción. Quería ver un dolor porque yo ya pasé por algo parecido. ¿Qué te pasó? Bueno... ¿Estuviste casada? Estuve casada, me pusieron el cuerno y bueno. Entonces, pero aquí el tema es que yo no quiero que mi hermano sufra. Por eso le dije a ella, bueno, ok, yo me espero a que tú se lo digas porque también creo que es importante que la... ¿Y por qué no esperaste? ¿Y por qué no esperaste? ¿Por qué hasta ahorita? Porque te dio una fecha límite. Porque te apuesto que si no hubieras ido ahorita tú ni siquiera hubieras dicho nada. Sí iba a hablar con él. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí iba a hablar con él. ¿Cuándo? Y explicarle cómo fueron las cosas. A ver, Jennifer, a mí no me vas a mentir. Si te quieres mentir tú, pues allá tú. O si crees que estás mintiendo. ¿No fueron así? Ah, no, ¿entonces cómo fueron? Por culpa de ella. Fíjate nada más qué grado... Tú me viste ese día como estaba. Jennifer, ¿qué grado de cinismo puedes tener? El alcohol se te pasó, ¿eh? Y después viene la cruda. Y después viene la toma de conciencia. Y después estuvo hablando contigo, Verónica, y dándote tiempo para que tú hablaras con Axel. La intención de Verónica no fue nunca de, ay, sí, qué bueno, yo la voy a decir para que se separen. No, ella pensó que iban a hablar y que se iban a arreglar las cosas y se iba a perdonar y se acabó. Pero si tú sigues ejerciendo violencia, en lugar de decir, chin, se me pasaron la mano, ¿no? Ya se me fue esto por otro lado. ¿Cómo es posible que te sigas tú sobrepasando en toda esta violencia que estás ejerciendo con tu esposo? No es violencia, yo lo único que quiero es que él se esfuerce. No es violencia. No es violencia, según tú. Ok, mira. A ver, Jennifer, 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 voltea. Fraga, hostos. ¿Es violencia o no es violencia la que está ejerciendo Jennifer sobre Axel? La violencia emocional y la económica, como ahorita lo acaba de decir el abogado Mario. Lo más importante aquí, y es lo que te quiero preguntar, ¿estás enamorada? Sí. Las relaciones de pareja se construyen a base del amor. Y todas estas partes que ahorita estoy escuchando, tus reacciones, la falta de empatía, no tienes lenguaje del amor con tu pareja. Entonces, si ya no estás construyendo y en lugar de construir destruyes, la verdad, sepárense. Sepárense. No es lo más sano, inclusive hasta la relación que tienes o el vínculo que tienes con tu amiga es una relación súper tóxica. No es una relación nada sana. Entonces, mientras solucionan sus asuntos ustedes como amigas, sí de verdad creo que lo más recomendable es que le dejes de hacer daño a Axel, porque está demostrando que es una persona que te quiere. Y buena. Y buena, la verdad. Entonces, creo que lo más importante es que te revises también a nivel psicológico. Yo no sé qué patrones estés repitiendo, inclusive hasta de tu sistema familiar. O también puede ser algo ahí que puede, muchas veces en terapia se pueden trabajar las heridas de la infancia. Y está repitiendo, elegimos pareja dependiendo de nuestras heridas de la infancia. Entonces, como a mí me hirieron, yo también estoy hiriendo. Hay que revisarte psicológicamente. De verdad, no es normal todas estas acciones y no es normal la relación de amistad que tienes con Rocío. Así es. Ahora, te pregunto, te preguntó Fraga, ¿estás enamorada? Y tú respondiste sí. Sí. Te pregunto, ¿estás enamorada de quién? Me lo cuentas después del consejo, porque yo lo mismo, no veo acciones de amor hacia un hombre que lo único que ha hecho es complacerte y tener o firmar un acuerdo donde los dos construyan una vida juntos, un proyecto de vida juntos. Yo no veo ese compromiso en ti. Quizá ahorita te están cayendo muchos veintes, sin embargo, no sé si vas a poder rescatar tu relación con él. Y, pues, a lo mejor sería el momento, sí, de sigas con Axel o no, deshacerte de la toxicidad que te rodea. Y no me estoy refiriendo a que te deshagas de una amistad, si es que la quieres seguir teniendo. Pero sí, ¿por qué quieres seguir teniendo a Rocío viviendo en tu casa cuando ya te traicionó? Porque no te ha dicho que le dieron para pagar la letra. No te ha devuelto el dinero. Eso es que yo no lo sabía. Además, una persona, una persona que no respeta... Tienes tres meses de casada, mujer. ¿A los tres meses eres infiel? Santo Dios, pues yo no sé, entonces, ¿qué le espera al año o a los dos años, no? Bienvenido, Axel. Gracias. Te quiero pedir un favor muy grande, ¿sí? Si en algún momento te sientes indispuesto o no quieres seguir aquí, no lo dices, inmediatamente te acompañamos fuera del foro. El punto es que te sientas cómodo y el punto es que te sientas tranquilo, ¿ok? ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? Sí, sí. ¿Y quieres estar aquí? Necesito estar aquí. ¿Por qué? Porque quiero saber la historia de mi hermano. ¿Por qué no me dijo? Eso fue hace dos semanas. Hace dos semanas no llegó a la casa. ¿Cómo que no llegó a la casa? O sea, ¿no llegó a tu casa? No, ¿en dónde estaban? No, espérame. O sea, ¿dónde estabas? Jennifer, ¿no llegaste a tu casa a dormir? No. Pero déjate, explico cómo fueron las cosas. Fue porque estaba tomada. Se me fue el tiempo. No me importa. No me importa con quién. Quiero que me escuchen. Necesito explicarte cómo fueron las cosas. ¿Estás justificándote con el alcohol? ¿Es en serio? ¿Y por qué fue así? ¿Es en serio? Tú sabes que yo no tomo. Ese día... Por eso no me gustan las fiestas. Te lo dije hasta el cansancio. Cuando te casaste conmigo, te lo dije. Que no me gustaban las fiestas. Yo lo sé, pero... Teníamos nuestras costumbres. Veíamos series en los fines de semana y desde que está ella sales todos los fines de semana. Ya no voy a salir con ella. No me hagas esto. Tú también te has equivocado. Yo me equivoqué, ¿qué me equivoqué? Pues tú también te ibas con Lázaro. ¿Yo me iba con Lázaro? Sí, te salías también. Ni modo de que ella se quedara encerrada. Oye, en algún momento... ¿En algún momento Lázaro te faltó al respeto de esta forma? Sí me fue infiel. Ajá. ¿Y por eso que andas buscando a ver quién le va a hacer infiel a Axel? Claro que no. ¿Y entonces? En ningún momento yo le puse a nadie a ella. O sea, no le puse a un hombre. Sobraste lo que quería. ¿Y dijiste? Eso era lo que quería. O sea, yo no le puse a nadie. O sea, sí salimos. ¿Y por qué no llegaron? Vamos a tomar. A ver, si eres tan buena amiga... ¿Por qué nos quedamos? Si eres tan buena amiga, ¿por qué no? Oye, amiga, te estás quedando dormida. Nos tenemos que regresar a tu casa. Vamos a pedir un taxi. Yo te llevo a la casa. O ya no bebas. Si sabes que una amiga no sabe o no puede beber, ¿por qué, carambas? No eres la clase de amigas. ¿A poco no publicó? O sea, mejor dándole el trago para que se pierda. No la obligas a tomar tampoco. No, pero tampoco le evitas. Pues no, estábamos pasándola bien. Estábamos bailando. Tú la estabas pasando bien. Ella también. Y ahora supongo que la estás pasando mejor, ¿no? Porque estás destruyendo el matrimonio. Yo no estoy destruyendo nada, Rosa. Yo creo que sí. Disculpame, pero no. Yo creo que sí. Perdóname, yo no te dije porque no quería que sufrieras. Yo quería que ella te confrontara. Se la iba, ¿eh? Axel. No seas injusto con tu hermana. Porque yo creo que aquí fraga a la hermana. Llámese Verónica, que es mucho más delicado. Su posición es mucho más delicada. Vamos a suponer que eres su amiga. No te corresponde estarte metiendo en este tipo de situaciones, ¿no? Y Verónica yo creo que hizo bien. Oye, te doy tanto tiempo. Si no en este tiempo le dices la verdad, entonces yo se lo tengo que decir porque es mi hermano y me duele. Sí, claro. Fue muy asertiva y prudente en tomar roles que luego no te corresponden en relaciones de pareja. No te puedes estar metiendo todo el tiempo. Pero en este caso, obviamente, sí lo ibas a decir porque la verdad siempre sale a flote y era importante también decírselo a tu hermano. Pero pues ahí te das cuenta la intención también que tiene Jenny. Jennifer, o sea, de verdad, Jennifer, por eso te lo vuelvo a repetir, necesitas un apoyo psicológico porque todo este tipo de conducta solamente están llevando a que tú sabotes tu relación de pareja en que no funcione. Tienen bien poco tiempo como esposos. Es donde ahorita deberían de estar en la luna de miel, en el enamoramiento máximo. Y sin querer a nadie alrededor. Exactamente. Y la verdad, es increíble que todo lo que estás haciendo es lo contrario. Porque tú también lo estás generando, porque una pareja es de dos. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Tu parte responsable es destruir, destruir, destruir. Y ya te lo dije nuevamente, considera que tanto quieres estar en esta relación porque le estás haciendo mucho daño a Axel y no se vale hacerle daño a ninguna persona. Absolutamente a nadie, menos a tu esposo. Se supone que hay un compromiso ahí, ya lo hablamos con Mario. Ahora, la intención de Verónica no era terminar con tu matrimonio. Ella lo que pensó, y corrígeme si no, Vero, era que se van a arreglar. Así es. Verónica va, perdón, Jennifer va a aceptar esta situación, va a pedir perdón, se van a arreglar y yo como que no me enteré de nada. Exacto, sí, claro. Yo necesitaba tiempo. Yo necesitaba más tiempo. Exacto para decírselo. ¿Por qué no te das cuenta, que no te das cuenta que mientras más te cuentes a tu pareja? Pero se lo iba a decir, es que no sé por qué vienes a decir aquí. O sea, tú me dices que yo soy la mentira y la mentira y ella. A mí me correspondía a decírselo. Desde que apareció te hemos dicho que has cambiado, que tienes una actitud muy fea con mi hermano, tú eras muy feliz con él. Te dio cuenta de las cosas. ¿Cuáles cosas? Ella no es de quien yo me enamoré. Es otra persona. Es otra persona. ¿Y quieres seguir con ella? Mira, piénsalo. Voy a hacer pasar a Lázaro, que es el exnovio de Rocío. Él sí cometió una infidelidad. ¿De qué tipo? No lo sé. Pero con elocuente él. Adelante, Lázaro. Mi exnovia no puede prohibirme seguir preguntando a mis amigos. Ella está ardida y no soporta que yo la haya dejado por tóxica. Y ahora quiere arruinar la relación de mis amigos. Y yo no estoy dispuesto a permitirlo. Bienvenido, Lázaro. ¿Cómo estás? Enojado, molesto. Y más molesto ahorita por lo que me estoy enterando, por la salud de mi amigo, porque ahora sí no tiene apoyo más que de su esposa. Ahora sí que yo he ido a... Bueno, su familia, ¿no? Su familia. Pero su familia no sabe nada. No. Ahora sí que no lo sabe. Porque yo soy el que lo acompaño al doctor. No tiene mucho... Ah, ¿tú lo has acompañado? Sí. O sea, yo soy el electro. Eso es ser un amigo. Él me acompañó al electro. Eso es ser un amigo. Fíjate, en lugar de que te acompañe tu esposa, te acompaña a escondidas el amigo. El amigo que le negaron a hablarle. No, pues... Te fuiste ese día. Te fuiste mucho que le dio un ataque de... De ansiedad. De ansiedad en el trabajo. Te fuiste ese día con ella. Yo lo llevé al médico. Te fuiste con ella. Estuve marcando ahora sí que a su esposa. Ajá. No te respondió. Nada más me respondió. Ajá. Ahora sí que el bastón que trae fue ahora sí que lo que recomendó el doctor. Ajá. Lo conseguimos. El bastón. Ajá. El bastón porque ahora sí que en el... Por la estabilidad. La estabilidad porque se marea mucho. Ok. Y pues ahora sí que Rocío se está pasando de veneno a envenenar. Antes era una... Un equipo ellos. Jennifer no se portaba así. ¿Equipo? ¿Equipo de qué? Claro que sí. Ellos no se portaban así hasta que llegases a su vida. Claro que no. Cállate los ojos. Claro que no. ¿Cuáles son los ojos? Me abrió los ojos. ¿Tú fuiste... ¿Le fuiste infiel a Janet? Pues de lo que merezco. Digo, a Rocío, perdón. No. ¿No le fuiste infiel? No. ¿Cómo? Yo sabía que sí. No. Yo quería, bueno, así que romper esta relación. ¿Terminar tu relación con Rocío? Con Rocío. ¿Por qué? Porque era muy... Es muy tóxica, posesiva. Me alejó de mi familia. Guau. Porque se la pasaba más tiempo con su mamá. Teníamos planes, por ejemplo, de que yo quería ir a ver a mi mamá o a mis papás. ¿Y no querían? No, porque tenemos que ir a ver a mi mamá porque se siente mal y que quién sabe qué. ¿Ustedes ya vivían juntos? Sí. Sí, de novio. Y sacamos un carro porque yo también le dije, ¿sabes qué? Necesitamos un carro para salir, para llegar más rápido a mi trabajo, para ir a recogerte, llevarte a pasear, no sé. ¿Se lo quedó Rocío, no? Sí. Estamos pagando letras, siendo que yo ya pagué todo. ¿Ves? Názaro es un pan. Ya, ya, este... Siempre vio por su bienestar. Le di ya lo que... Faltaban poquitas letras. Faltaban dos letras. Yo le di el dinero y... Dice que se lo diste tarde. No. ¿No es cierto? No, eso jamás. Es lo que dijo y porque le sacó el dinero a Jennifer, ¿eh? Lo que estoy entendiendo, que según yo me dicen malentendido... Sí me diste el dinero después, no me lo dices en la fecha que era. Claro que no, yo siempre, siempre, siempre te he dado el dinero porque yo cumplí mi palabra y estoy cumpliendo mi palabra porque yo te... Sí cumpliste en dármelo, pero me lo diste tarde. Yo te dije, jamás te voy a dejar sola en pagar las horas y pagar el carro solo porque yo te di mi palabra. ¿Yo creyendo en ti? El mismo día que yo le di mi dinero a Jennifer, el mismo día que él le dio la letra. Yo lo sé. Yo los he dado hasta tiempos extras, siendo que... Porque a su mujer le está pidiendo de más. Y pues ahora sí que los consejo y les digo, ¿sabes qué? Es que Rocío te está haciendo daño más que nada a Jennifer. ¿Por qué le está metiendo cizaña de que, no, pues es que mereces más esto? ¿Que mereces una fiesta en grande? Siendo que mi amigo, pues, o sea... ¿Y ese vato era mejor que yo? Ah, no sé, la verdad. Yo no se lo puse, yo no se lo puse. A ver, Axel, si no vas a poder vivir con eso, mejor yo creo que sí toma la decisión de separarte porque no puedes estarte atormentando todo el tiempo comparando a dos personas. O pensando si tú fuiste menos o por qué te engañaron. Cuando alguien engaña a otra persona es... Primero no se lo merece la otra persona, pero tiene que ver con ella, no contigo. El que está fallando es el infiel, no tú. No te compres esa parte. Ahora, de verdad, si no eres capaz de vivir con esto, sépárate. Estás muy chavo. No fui suficiente. Sí fuiste suficiente. Por tu salud, hermano. Que tú no te sientas, Axel, que tú no te sientas suficiente es lo que me preocupa, realmente. No dejes que te hagan sentir así, no te lo mereces. Mira, no te mereces siquiera el hecho de que alguien, Mario, te esté obligando a, a costa de tu salud de tu salud, trabajar tiempos extras por exigencias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú acordaste, ¿no? ¿Quieres salir otra vez? Yo me voy. ¿Quieres salir? Yo me voy. Producción, lo ayudamos. No, 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 no. Cállate. A ver, ven acá. Jennifer. ¿Hiciste tanto daño? ¿Robaste dinero y también? No, no robé nada. Es increíble. Sí, claro. Ahora sí. Pues sí, porque como ya lo ve perdido. Es su hermano. Lo tiene que ayudar. Así es. Es su hermano. ¿Para qué te fuiste a meter? Te saliste con la tuya. Aquí lo que yo creo que va a suceder es que tu hermano no va a ceder y simplemente hay que contenerlo, hay que apoyarlo. Verónica, yo creo que sí es necesario que hables con tus papás urgente porque entre lo que le está sucediendo a Axel y lo que acaba de pasar, pues sí, hay que contenerlo, hay que arroparlo, hay que mimarlo, chiquearlo, ¿no? Que tú estés ahí presente. Siempre estés con él. Como el amigo que eres y que has demostrado. Nos hemos visto hasta escondidas. Y pues apoyarlo en esa decisión que supongo va a ser inminente y va a ser la separación. Es que la red de apoyo en estos momentos es muy importante. Así es. Y afortunadamente tiene a su familia, tiene a su amigo, que es una red de apoyo, para que también estos síntomas y esta ansiedad pues no se le vaya a agudizar. Me preocupa esa parte porque mientras esté viviendo con Rocío y esté viviendo con Jennifer, él va a tener ansiedad. Así es. Y bueno, el hacinamiento, Mario, hemos visto a lo largo de tantos programas, ¿no? Que pues no es bueno, no es sano. No, y hay que aclarar que cuando las parejas ya no tienen este progreso de la unión de patrimonios, de la prosperidad, no está mal separarse. A veces sí es correcto, digamos, en algunos lugares echarle este último granito de arena. Pero si las parejas ya sufren violencia, se engañan y están generando, esto va a acarrear después. Si cometen el error, tendrán un hijo para tratar de reparar este y sufrirá las consecuencias. Es un buen momento para separarse y detener esta violencia que están generando. Tanto a Axel, que la está sufriendo directamente y físicamente, como la que está ejerciendo Jennifer sobre él. Lo mejor es separarse y aconsejarle aquello. Llevarlos de la mano para que lo puedan hacer de una forma sana y no acaben peleados como muchas veces sucede. Claro, gracias. Les voy a pedir dos cosas a ambos, a Lázaro y a Verónica. Una, que hablen con Axel y le pregunten si realmente, o sea, yo aconsejo, sugiero que incluso como amigo le digas, oye, vámonos un fin de semana a Tepozoa, vámonos, no sé, aquí cerca. Sacarlo de la casa, de la rutina, para que piense claramente. Hablar con él tranquilamente y que tómele una decisión. Ahora sí que el problema es ella, Rocío. Porque Jennifer no era así. Pero ahora el problema creció, ya no solamente Rocío. Ahora el problema es que él tiene que asimilar esa decepción que le acaba de ocasionar el hecho de que Jennifer le haya sido infiel. Y eso que le puede seguir dando vueltas en la cabeza a Verónica de, ¿por qué me fue infiel? ¿Porque yo no soy suficiente? Porque además él se siente poca cosa porque no le ha podido dar más de lo que le exige Jennifer cuando realmente eso no era así. Exacto, es a lo que iba. Ellos eran felices juntos, de verdad, derrochaban miel. En cuanto ella se apareció, fue que todo se vino abajo. Yo siento que ella le tiene envidia porque de hecho Jennifer alguna vez me comentó que no era la primera relación en la que ella se metía. Entonces, pues yo creo que eres una amargada envidiosa. Yo creo que eres una amargada envidiosa que no sabe si es feliz y como no le es feliz. No, 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 no. Tú cállate, tú cállate. Pero, ayúdanos. Ayúdanos para saber qué podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas. Quizá si acepta a tu hermano puede ir a terapia junto con Jennifer para que pueda saber si se puede salvar la relación o no, Fraga. Y lo otro es si él decide que no quiere continuar con esa relación. Está muy chavo, la verdad. Entonces, pues que se divorcie y que lo haga de la manera más sana, correcta y que cierre, como decimos nosotros, el ciclo de manera pacífica. ¿Les parece? Sí. ¿Me mantengo en contacto con los dos? Claro. Y, bueno, pues Jennifer lo vimos desesperada, salió detrás de Axel. Sin embargo, Axel, yo creo que ya tomó una decisión y sea la que haya tomado, obviamente la vamos a apoyar. Y, Rocío, no hagas lo que no quieras que te hagan y no te metas donde no te llaman. Debiste haber... Simplemente estaba ahí con mi amiga apoyándola. No estuviste ahí y no estuviste apoyándola. Y permíteme decirte, permíteme decirte que la palabra amiga te queda muy grande. Porque las amigas reales no se comportan como tú. Lo sé. Tengo muchos más años que tú. Y sin duda, muchas más amigas que tú. Reales. Gracias por haber venido. Gracias, Fraga. Gracias, Mario. Y gracias, público. Increíble. Seguramente a usted le ha ocurrido. Es recurrente esta plática, incluso en una cena de amigos o de grupos o de trabajo, de si alguien está soltero o divorciado y no ha encontrado pareja, que digan, es que está muy complicado. Yo no entiendo qué quiere la gente. Y fíjese, es muy triste, al menos para mí sí lo es, ver una pareja de jóvenes que tienen absolutamente todo un futuro brillante enfrente, que se casaron enamorados, que iniciaron una relación comprometidos y que de pronto, pues, por terceras personas se dejaron influenciar y, por supuesto, terminaron esta relación. Hay que valorar lo que tenemos y no sentamos que es poco lo que tenemos. Al contrario, sintámonos agradecidos y apoyemos a esa persona para seguir creciendo. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda algo, ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que mereces. Y eso sí, si alguien te dice que mereces poquito, no es verdad y no te conformes con menos. Pero además, si lo tienes, compártelo con quien más amas. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Hasta entonces.